Chani 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 Ch Que centauro, llégate temprano a la repartición, te vien de todo, no te hace falta na, na, na. Si quieres ayuda, me avisa, mueve esa pieza, ven de reversa, vamos allá, allá, allá. Y Alexis, one, two, three. Libra. Pómenla, pómenla. Libra. Oh, 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 Libra. Tengo vacío, por mi brazo. Oh, 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 Libra. Oh, 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 Libra, Libra. Habrá un paso, que ya acaba de llegar. ¿Y quién es ella? El final, la que controla, la criminal, la de los reales, movimiento brutal. Así como tú te mueves, ninguna de ellas lo sabe hacer. Envidian todos los tuyos, porque nunca lo podrán tener. Pónteme de espalda a fuego, que todos los vamos a encender y desbaratar las pistas cuando yo te cuente el tren inglés. One, two, three. Libra. Oh, 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 Libra. Oh, 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 oh. Oh, oh, Libra. Oh, 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 Libra, Libra. Chati, 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 cha, chati, cha, chati, cha, chati, chati, cha, chati, cha, chati, chati. Énfasis, Don Miquelo, DJ Alesi produciendo el mejor del bloque, el mejor del bloque. One, two, three, Vibra.